hola diseñadores vamos a darle continuidad al proceso de cómo diseñar un logo desde cero vamos a trabajar hoy un logo que hicimos hace un tiempo atrás y vamos a ver ese proceso ya habíamos visto el tema de brief y habíamos visto los conceptos que necesitamos obtener de un brief para que esta información nos sirva en ese desarrollo que estamos implementando la semana pasada hablamos sobre sobre el diseño si sobre sobre un tema de diseño que pues me parecía puntual de tocarlo porque pues obviamente habían confusiones ahí entre si manejar software era digamos era una forma de ser diseñador y llegamos a la conclusión que no era así lo que vamos a hacer hoy es dar continuidad al tema de cómo diseñar un logo desde cero y vamos a tomar parte de ese brief que ya que nosotros habíamos propuesto unas preguntas propuesto una estructura para poder llegar a ese cliente y obtener una información de valor entonces vamos a mirar acá en lo que empezamos nosotros a a rayar este es el proceso que siempre hacemos siempre siempre tenemos esta esta forma de trabajo donde para nosotros lo más importante es empezar desde el papel empezar desde el computador para nosotros es es algo un poco erróneo porque se sale se escapa un poco ese proceso creativo no a veces la herramienta puede tener muchas muchas facilidades pero pero nos desconcentra para mí no en mi caso y en el caso de 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 un diseño como esos a veces la mano sola hace garabatos más interesantes entonces a partir de algunos garabatos como lo vamos a ver acá se desprenden muy buenas ideas y uno de mis consejos es no 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 usemos tanto el computador para diseñar o sea para hacer esos primeros esbozos esas primeras ideas dejemos las dejemos el uso de la herramienta y concentremos un poquito más en el en el papel y lápiz no hay necesidad de ser un gran dibujante pues entre más se sepa dibujo pues mucho mejor pero con 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 unos pequeños trazos si bien definidos con una idea bien clara pues vamos a poder ir dándole forma al proceso entonces acá vamos viendo está esta empresa se llama gbc vamos a les voy a contar un poco que hacen ellos esta empresa es una empresa de ingeniería de ingeniería eléctrica y ellos diseñan sistemas eléctricos y entonces te traen la luz de de los postes que es una luz en alta tensión y llega a puede ser un edificio puede ser a un centro comercial o a diferentes lugares pero pues de grandes magnitudes y la transforman y esa y esa energía la convierten en en pues el uso que se le da la corriente entonces pues la traen acá y hacen toda la gestión pero lo interesante ellos es que en su ingeniería pues optimizan procesos digamos la una estabilidad a esa energía porque pues digamos que de los postes y la energía como tal pues viene viene como en un formato y ya cuando llega a nuestro pues en nuestro hogar o un lugar puntual pues obviamente ya de tener un trabajo y un proceso entonces esta empresa maneja cuatro líneas de negocio y en esas cuatro líneas de negocio nosotros también tuvimos una influencia pues aquí vamos a ir mirando como como nosotros a partir del concepto de que ellos son eléctricos y entonces empezamos a buscar esos elementos eléctricos como esos símbolos como es como intentar unir con cables esa parte de de lo que nos contaban y nos decían ellos dentro de su dentro del brief entonces nosotros empezamos a tomar todas las ideas y empezamos a hacer unos 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 trazos aquí aquí anotamos algunas ideas puntuales entonces aquí alcanzamos a ver dice se coordinan y desarrollan diseños técnicos en planos 3d vive es una herramienta de composición 3d más o menos dos días pero en arquitectura y en ingeniería donde donde se unen planos eléctricos donde se unen en planos hidráulicos en planos arquitectónicos y todo eso se unen un solo en un solo ambiente y bueno eso es ese tema súper chévere súper interesante entonces pues tuve la oportunidad de conocer un poco más a fondo la empresa gracias a esto al brief no hay reconociendo qué más hacen ellos entonces enfocados en el diseño de redes instalaciones eléctricas iluminación sistemas de automatización seguridad y control para edificaciones otros conceptos diseños direccionados a la eficiencia energética y manejo eficaz de recursos y basados en investigaciones conocimientos y experiencias desarrollan diseños entonces aquí estamos a mirar es importante pronto recordar esta figura recordar algo de estas figuras si aquí hay algunos elementos que más adelante vamos a ir viendo cómo se van transformando de pronto acá también hay algunas cositas interesantes y aquí vamos empezando a esbozar ese ese concepto como les digo no se podrán darse cuenta que no son dibujos de ninguna calidad más allá de lo que creo que cualquiera de nosotros puede hacer y pues nada venía venía un poco más aquí hacia abajo aquí teníamos más conceptos que es coordinación ellos en desarrollo diseño tienen conocimientos tienen experiencia entonces digamos que se venían más y más y más palabras que nos ayudaban a llegar a ese a ese concepto que nosotros íbamos buscando acá pues ya empezamos a esbozar ya lo que estábamos viendo arriba era sobre sobre unas líneas de negocio sin entonces una línea de negocio que ellos tienen y nosotros ayudamos a estructurar desde la parte gráfica esa esa esas secciones de negocios esas líneas de negocio después ya en el logo como tal en ese desarrollo empezamos a trabajar desde un logo que ellos ya tenían y se fue evolucionando entonces obviamente no podíamos hacer un cambio muy muy fuerte lo que hicimos fue una 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 evolución una simplificación entonces pues acá acá tenemos parte de lo que lo que consideramos podría ser un principio si aquí aquí también es interesante de pronto ver esta esta forma que nos que más adelante se ve transformando aquí pues también lo pensamos en gbc como si fuesen cables si por lo que son eléctricos y todo este tipo de cosas bueno y aquí vamos vamos dando vamos avanzando vamos avanzando aquí pues nada empezamos como a buscar en un poquito como elementos más estructurados porque pues obviamente ellos son trabajantes más de infraestructura y aquí venía veníamos pues como por la misma línea aquí de pronto intentamos fusionar las 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 iniciales por acá también acá hay otra mente un intento de fusión acá hay otro intento de fusión entonces a medida que íbamos que vamos avanzando pues nos podemos dar cuenta cómo van saliendo ideas 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 y pues nada lo chévere eso es que a veces se puede uno tomar en su libreta y se va a algún lado hace un rayado si digamos que no eso lo bueno es no estar tan pegado al computador vale entonces vamos vamos bajando vamos bajando aquí en esta parte ups aquí en esta parte volvimos regresamos a buscar el tema del de las líneas de negocio si aquí fueron unos rayados con unos conceptos de continuidad de de equidad entonces pues aquí vamos encontrando ciertos ciertos elementos que nos iban dando algunas algunas bases para lo que para lo que vendría más adelante pues pues nada seguimos seguimos en esa tarea aquí habían otros conceptos pues eso sí se queda allí pero pero pues fue también tema de concepto de estas cuatro estas cuatro esferas que también pensábamos nos damos cuenta son como si como esos cables no como cables cruzados como unos elementos allí que podrían jugar de una manera un poco más interesante bueno acá ya comenzamos a ver un poco más lo que iba a o eso es como el nacimiento de esa idea si después de rayar un buen un buen tiempo empezamos a modular un poco más lo que había si aquí empezamos a darle un poco más a esa forma esa que recordemos que la empresa se llama gbc entonces pues teníamos unas iniciales las cuales puedes trabajar y corresponder pues aquí veíamos como como ese logo va avanzando aquí seguíamos intentando buscar en la g ese elemento que seguimos lo seguíamos intentando pues se podrán dar cuenta es es un proceso bastante largo de bastante paciencia de hacer mucho rayado de ir buscando esa forma y bueno aquí ya si nos damos cuenta aquí ya empieza a tomar un poquito más de forma no que empieza como a incluso después le demos un poco de color si y aquí ya va ya va haciendo ya nos va contando otra historia no el tema de ellos también es que dentro de toda su oferta de negocio también hay una hay un concepto sobre la sostenibilidad entonces pues obviamente hay un tema ambiental de por medio por eso empezamos también a trabajar el verde de ello el logo de ellos es verde en ese momento el logo es verde y nosotros pues no nos íbamos a salir de ese de la parte de color bueno acá en perdón que está tirado pero él aquí ya empieza a tomar un poco más en forma la g aquí ya se empieza a dar un poquito más de notación los edificios una empresa enfocada a la infraestructura así a la costa a los a los edificios y ahí ese tipo de de construcciones y temas de ingeniería civil entonces pues por eso nos dimos el espacio para trabajar sobre sobre los edificios bueno acá ya empezamos a llevar todos estos esbozos al al digital si ya digamos habíamos hecho todo un proceso ya había ya habíamos explorado bastante entonces pues nada aquí seguimos de pronto a ver esta imagen que ven acá vamos a acercarla un poco más hasta donde nos dé la resolución este es el anterior logo este que está acá ese es el anterior logo entonces pues ese es el concepto que habíamos visto arriba donde les decía que podíamos unir cables acá está el concepto de fusionar las las iniciales si por aquí hay más uniones por aquí más conceptos empezamos a intentar cómo buscar en el 3d porque pues ellos también también como lo vimos en el brief ofrecen en temas 3d entonces pues nada empezamos a buscar también esa opción con elementos tridimensionales que nos pudiesen ayudar a resolver el tema entonces pues miramos acá como esas ideas que teníamos arriba ya con la herramienta pues es mucho más fácil y ya vectorizar y trabajar un poco más sobre sobre un concepto sobre una idea más clara pues aquí ya tenemos un juego de elementos de isotipos que se venían ahí presentando aquí seguimos viendo cómo va el avance del proyecto y aquí seguimos trabajando con con estos esquemas este esquema tridimensional un esquema basado en lo que anteriormente era el logo pues también tiene un parte de ese de ese de ese logo anterior aquí pues nada más unos conceptos más más elementos llevados llevados al digital de la hoja que vimos arriba que estaba el color pues empezó a salir este este esta parte aquí seguimos bajando esto ya viene acercándose a lo que va a ser el final del proyecto o el entregable si entonces aquí ya empieza a tomar un curso final ese desarrollo bueno eso es parte de lo que sería de lo que es el manual de imagen que lo vamos a ver más adelante no entonces parte del manual de imagen parte del manual de imagen a que de hecho hay unos elementos que no se usaron pero pero se presentaron como imagen también también entonces para que los tengamos claro que es bueno presentarle al cliente siempre buenas opciones y que y que lo vea ya un poco más aplicado lo vea un poco más estructurado aquí ya empezó un trabajo de empezar a trabajar las retículas empezar a trabajar varios espacios varios elementos para ir al dándole un poco más de contexto un poco más de geometría van a darle simetría todo este a toda esta estructura parte de esta estructura o parte del desarrollo está basado en el en proporción áurea más más adelante lo vamos a ver cómo está estructurado este este logo con base en ese principio de la proporción áurea entonces pues nada aquí ya le empezamos a dar un poco más de forma un poco más de estructura un poco más de de personalidad de ese logo sí y acá ya empieza a formarse ya un tema mucho más técnico en técnico en el tema de de llevarlo a proporciones lo más cercanas a la proporción áurea entonces aquí vamos a acercarnos un poco entonces pues aquí tomamos algunas proporciones que nos daba la la proporción áurea y empezamos a trabajar con base en esas proporciones y aquí vemos esas primeras escalas y esta búsqueda de encontrar esas proporciones y nos fijamos aquí en esos cuadros amarillos vamos a ver si la resolución nos da un poco para ver esto aquí ya empezamos a ver cómo hay una simetría en esos elementos empieza a existir una simetría estas circunferencias se corresponden unas con otras entonces aquí ya aquí sí empezamos a meter esa parte técnica que nos va a dar esa simetría y esa geometría que que hace que un que un isotipo se vea se vea estético sino no tanto que sea bonito sino que se vea estético que se vea con estructura entonces bueno aquí incluso está la misma hoja tiene algunos algunos elementos pues también que nos dan esa condición áurea entonces para saca seguimos bajando bueno esto sigue siendo parte del manual de imagen como les digo lo vamos a ver más adelante si todas las son los elementos que que integramos allí esto es ya él es parte del de ese de esos esposos iniciales aquí aquí podemos ver algunos algunos referentes de cómo de cómo se llegó un poco también a una técnica que también usamos que se la recomiendo mucho y es imprimir lo que lo que de pronto alguna idea que salió el digital nos parece buena pero que pronto con la mano nos puede dar una ayuda entonces pues aquí en este en este elemento puntual nos damos cuenta lo que hicimos fue imprimir tomar un compás unos elementos y comenzar a abocetar sobre ese impreso porque teníamos un elemento pero queríamos como darle darle un poquito más de naturalidad entonces como que la mano en algunas ocasiones nos nos viene mejor que la herramienta entonces pues nada aquí lo que hicimos básicamente fue eso tomar esas proporciones aquí era mitad mitad y empezar a subirlo si ahí está esa estructura bueno aquí básicamente termina este este bocetado aquí ya es parte de lo que se entrega aquí está un poquito como que está todo allí puesto vamos a vamos a mirar cuando ya ya nosotros hemos hemos desarrollado todo lo que vimos hemos hecho todo el bocetado hemos hecho todo el todo el este esta primera fase pues viene viene el momento de presentarle al cliente el proceso y el producto final y ya vienen nuestras propuestas entonces acá vamos a ver nuestra primera propuesta por allí la vimos aquí aquí la justificamos un poco con desde la parte gráfica sí que fue lo que tomamos del 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 logo anterior y cómo lo construimos y por aquí abajo pues hay un texto que define lo que lo que hay ahí arriba es bueno que cuando presentemos a nuestros clientes un logo de pronto no es el logo impreso a ver qué tal si le gusta o no sino es presentar un logo con una con una justificación no de cómo se hizo cómo se desarrolló a partir de dónde viene porque se hace esto porque se hace aquello bueno es todo el significado pero recordemos que todo el significado viene del brief aunque acá hay que hay una segunda propuesta que también nos dice que tiene unos elementos de ese logo anterior sí porque como hablamos la idea no es cambiar del todo y el el logo final el logo tridimensional que está estructurado basado en la g en la b y en la c es es la es la manera en que en que se estructura esta presentación 3d estos son las tres los tres elementos que se le presentaron al al cliente para definir esta esa nueva imagen como lo hablaba inicialmente había ellos tienen una línea unas líneas de negocio las cuales nosotros también tomamos y le dimos le dimos un carácter entonces pues igual de igual manera tomamos aquí proporción áurea si eso es digamos que la forma en que espaciamos esto está basada en proporción áurea y empezamos a darle también generamos un módulo no a partir de este módulo y vamos a generar las líneas de negocio acá podemos ver en en esta primera línea de negocio en gbc electric que tomamos el elemento el módulo y lo transformamos alrededor de un de una de una estructura si esa estructura pues una estructura basada en una geometría con un principio de triángulo y de allí salió esta primera línea de negocio después viene el gbc dimension que gbc dimension está con una estructura de tres elementos de igual manera pero este está basado en una hexágona esta hexágona como la vemos acá también tiene unas simetrías y están ubicadas este módulo está ubicado de tal manera que sea totalmente simétrico con la estructura aquí viene otra línea de negocio pues también aquí ya tomamos este cuadrado este cuadrado tomamos como base los cuatro lados y con base en esta estructura desarrollamos esta línea de negocio y por último este está esta línea lead que también hace parte de las líneas de negocio de gbc entonces como podemos ver dentro del dentro de las de los cuatro desarrollos pues solamente utilizamos un módulo pero a cada línea de negocio le dimos una estructura le dimos un carácter le dimos un color le dimos un lenguaje y así logramos desarrollar tanto el logo para para gbc como para las líneas de negocio bueno hasta acá vamos a ver este esta parte del desarrollo de la bocetación y de cómo tomar ese brief y empezarlo a manejar a descubrir un poquito ese adn que tienen las empresas a poder sacar de todo lo que de todo lo que la empresa sacar esa 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 información de valor y convertirla en elementos que realmente le signifiquen a la empresa o al cliente un lenguaje y una unidad bueno para nuestra próxima lección para nuestro próximo taller lo que vamos a ver es ya este este todo este desarrollo aplicado en un manual de imagen en un manual de identidad visual donde vamos a encontrar pues ya un poquito más la lectura como presentamos toda esta toda esta información como se presentó el logo final y cuál fue el resultado de esta gestión bueno entonces los dejo si les gustó el vídeo le recomiendo un like se los agradezco muchísimo compartan a las personas que consideren que están en este momento iniciando un proceso de diseño y pues nada cualquier comentario si se quieren ir al grupo de face también ya conocen el grupo hablemos de diseño y nada ahí seguimos en contacto gracias gracias y y